¡Suscríbete al canal! Esta situación que ella describe como una confusión. Primero, fueron sus hijas Alexa y Daniela quienes salieron en su defensa dedicándole lindos mensajes en sus redes sociales donde aseguraron que su mamá es inocente, y todo fue producto de una mala comunicación entre empleados de la tienda, ahora, son sus amigas quienes muestran su solidaridad. Además de su familia, otra que demostró su apoyo incondicional a Daniela Castro fue su amiga y colega, Laura Flores. ¿Quién recurrió a su cuenta de Twitter para enviar un mensaje defendiendo la honorabilidad de la actriz? Me duele muchísimo lo que está viviendo mi buena amiga Almohadilla Daniela Castro, les suplico seamos respetuosos de su privacidad, ella tiene esposo e hijos y es injusto que la critiquen, no somos nadie para juzgar al prójimo. Se lee en una parte del mensaje de Flores a Castro. Por último, Laura solicitó a sus seguidores no emitir juicios en contra de su amiga asegurando, ¿hay alguien que no haya cometido alguna falta, la que sea? Finalizó la también actriz, esperando que su amiga resuelva su situación jurídica sin la presión que ha desatado el escándalo mediático. Otra amiga de la actriz que quiso expresarle su amor incondicional fue Laura Bosso, quien frente a las cámaras de hoy aseguró conocer perfectamente la calidad humana de Castro, Dani es una gran amiga mía, la conozco, sé de su integridad, sé la clase de persona que es. Ella sabe que cuenta conmigo y quien no la debe, no la teme, explicó.Más notas relacionadas Daniela Castro rompe el silencio tras su detención, todo ha sido una confusión. Tras los reportes de su arresto, la hija de Daniela Castro sale a su defensa reportan que Daniela Castro fue detenida por robar en una tienda según se sabe sobre el caso, tras pagar una fianza de 800 dólares, cerca de 15 mil pesos, Daniela Castro quedó en libertad, pero seguirá un proceso legal que determinará si es culpable o no de este delito clasificado como menor. La actriz está acusada por supuestamente quererse llevar siete prendas, tres pantalones, un suéter, una falta, una pieza deportiva y otra tejida. En un audio que circula en las redes, se escucha a la actriz emitiendo sus primeras declaraciones en las que asegura su abogado se está haciendo cargo del caso que ella califica como una infamia. Más noticias en MSN 2.20 Celebridades que destruyeron su propia reputación. Fuente, expreso. Fuente, expreso.